... Recién les contábamos y hablábamos que se vienen las PASO, luego se vienen las elecciones generales a nivel nacional, y a propósito de este tema, hoy se reunió el PJ en un congreso allí en Parque Norte, y lo que han formalizado es un único frente electoral. Hablaron los principales referentes, esto decían. Seguramente el congreso, que es el órgano soberano del partido judicialista, aprobará la conformación de alianzas de cara a las elecciones generales que se van a desarrollar este año. Siempre nuestro propósito ha sido tener un carácter frentista como fuerza política, nosotros creemos que este proceso de transformación no alcanza solamente con el peronismo, de hecho el quinoísmo está conformado por otras fuerzas políticas, por otras organizaciones sociales, así que seguramente avalaremos la conformación de un frente amplio, de diferentes fuerzas políticas, como lo hemos hecho en otras oportunidades para afrontar primero las pasos y luego las elecciones generales. Nuestro partido, el partido de gobierno, que con gran responsabilidad presente y futura, hoy llevará ante este congreso, en el cual seguramente se harán reflexiones con respecto a los progresos estos años en cuanto al expresidente Néstor Kirchner y la Presidenta Cristina, haber traído a estos tiempos nuestra doctrina justicialista que se ve expresada hoy en la justicia social, en la Asignación Universal por Hijo, en el desendeudamiento en cuanto a independencia económica y la soberanía política, la proyección al futuro con respecto a la soberanía energética, haber recuperado el empleo, la distribución del ingreso, la equidad, la igualdad, por eso con un gran orgullo y con un gran espíritu de llevar a estas políticas al triunfo el próximo medio de octubre a partir de la organización y este proyecto que ha permitido reindustrializar a la Argentina y defender el trabajo nacional y la industria de nuestro país. Sobre esos pilares nos proyectamos hacia el futuro. Vamos a votar que el partido entere el frente para que sepa el frente para la victoria, así que con alegría, cada vez que el partido perinito se reúne, renuncie con alegría. Bueno, así que espero que los compañeros congresales voten la propuesta que trae el partido, que trae el partido peronista y bueno, después habrá algún debate que no lo tengo previsto. Y ayer la Presidenta de la Nación allí en Chaco hablaba y pedía un baño de humildad para los dirigentes del espacio. Llegó ese baño de humildad, Marco Citadini, buenas noches. ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, lo que me parece que la Presidenta decía tiene que ver con algo más general que no quizás esté dado por cada uno de los referentes, porque me parece que en todos los casos entienden que lo que va a suceder estará muy atado a un montón de variables, entre ellas la decisión de la Presidenta de la Nación, no la única, digo, porque por ejemplo las encuestas también tendrán alguna importancia. Claro, el problema es que son muchos, entonces van a tener que tener humildad también para entender que en algún momento algunos quedarán y otros no. Fíjense ustedes, lo que vamos a hacer es muy rápido, pero tratar de, si se quiere, sistematizar para que se entienda de qué estamos hablando. Vamos a ver una placa, por ejemplo, de los precandidatos a presidente, justamente en las nacionales, en las primarias de agosto. Aquí tienen, del Frente para la Victoria desde ya, ¿no? Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Sergio Uribarri, Agustín Rossi y Jorge Tagliana. Un poco esquemático, pero estos son los cinco que aún continúan en carrera. Son muchos, son verdaderamente muchos. Más de dos o tres, en realidad se está diciendo que no sería muy bueno. Ahora, si esto lo trasladamos a la Provincia de Buenos Aires, directamente tenemos un equipo de fútbol, más o menos un equipo de fútbol. Entonces, fíjense de lo que les hablo, porque también hicimos dos plaquitas, no nos alcanzó con una, tienen que ser dos, porque son tantos que tienen que ser dos. Fíjense esto, estamos hablando de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, Diego Bossio, Martín Insaurralde, Julián Domínguez, Juan Patricio Mussi y Sergio Berni. ¿Qué pasa? Algunos ya están trabajando juntos y uno los piensa como dupla, el caso de Julián Domínguez y Patricio Mussi, el caso de Diego Bossio y Sergio Berni. Pero por ahora, ellos se presentan como precandidatos a gobernadores. Hay más, Martín Insaurralde, bueno, el menos querido de toda esta lista, hay que decirlo también. Hay otra placa que vamos a compartir, son más todavía, Fernando Espinosa, Cristina Álvaro Rodríguez, Carlos Castañeto. Dejé para el final a Martín Sabatelli y a Fernando Navarro, porque en realidad muy probablemente ellos vayan por afuera, sea una especie de colectora a la lista presidencial. No van a ir dentro del interno del Frente para la Victoria. Como no van a ir varios de estos, algunos van a quedar en el camino, sin ninguna duda. Daniel Scioli ayer, por ejemplo, respaldó a Fernando Espinosa. Aníbal Fernández es el nuevo y el que está concitando mayor atención, porque es alguien que tiene muy buena verba. Martín Sabatella, que como digo, vaya por afuera, busca conseguir el voto, sobre todo el que es generalismo no peronista. ¿Qué hacemos con esto? Lo que tratamos es de graficar que hay mucho candidato, precandidato mejor dicho, tanto a presidente como a gobernador, y eso, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no fue una buena fórmula, no funcionó bien. No quiere decir que en la provincia no funcione o que a nivel nacional. Son dos cosas distintas, porque de hecho en la Ciudad de Buenos Aires se sabía que se iba a perder. Una última cosa para decir en relación con esto, es que la provincia de Buenos Aires, creo que ya lo dijimos en este espacio, tracciona distinto, es lo que los encuestadores dicen, es un 4x4, porque tracciona el candidato a presidente, tracciona el candidato a gobernador, y tracciona a los intendentes también. Esto es muy fuerte. En la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo es minoría. Así que son escenarios distintos, pero de cualquier modo, no se quiere repetir esto de ir con tantos candidatos a dispersar el voto. Marcos, muchas gracias. Muy claro. Por suerte a Marcos lo tenemos también en el equipo, para poder, bueno, que paso para...